Hola internet y bienvenidos a Northe Blue. Mi nombre es Jorge y la taquiza empieza ahora. Mientras esperamos los de asada deberíamos discutir una de las revelaciones tipo explótame la cabeza que se ha dado en el capítulo 1023 del manga. Se trata del alcoholizado shirohige. ¿A poco no unas cuantas copitas de más no nos hacen asincerarnos? Bien dicen, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Resulta que Marco nos revela que padre solía hablar de dioses, del reino de los dioses en la cima del Red Line cuando bebía de más. Déjenme saber ustedes qué opinión tienen en los comentarios. Pero yo pienso que shirohige nos acaba de soltar una grande. ¿Habló de más? Este hombre junto con Roger poseían información privilegiada del pasado y de la historia de One Piece. Y me parece fascinante que una pista como esta se nos sea revelada de esta manera. Un pequeño desliz de un shirohige borracho que seguramente se ponía sentimental y decía cosas que la mayoría de su tripulación como Marco no entendían del todo. O bien, no le tomaban la importancia suficiente y lo ignoraban. Pero no, internet. Tú nos has acostumbrado a tomarnos a los borrachos muy en serio. No, ni merga. Crees en Dios, la tierra de los dioses y los Lunarian. Los Lunarian son una raza de homínidos proveniente de la cima de la Red Line, de un tiempo desconocido. Son capaces de envolver su cuerpo en llamas, supuestamente. Esta raza se creía extinta, siendo King el único sobreviviente conocido. Y aunque las características físicas de King sean ser un humanoide con altura imponente y tener alas negras, Es verdad que al ser este el único Lunarian conocido, no podemos asegurar que estas características sean típicas en todos los Lunarian. La palabra Lunarian está en latín y significa de la luna. Bueno, pero ¿qué hay con la luna y toda esta obra? Los Kozuki, por ejemplo, son luz de luna. Los Shimotsuki, luna o mestelada. Los Lunarian, que los que estamos viendo ahorita son los de la luna, Enel y su viaje a la luna, Los siete satélites del modelo de la Tierra en Ohara, que representan siete lunas, La transformación Zulong de los Ming con la luna llena Y posiblemente los de, o mejor dicho, los media luna. Esto, por supuesto, que cae en el terreno de la especulación. Incluso había una teoría muy divertida, me parece, Que explicaba que Oda usaba a la luna para medir cuánto duraba el viaje de los Megiwara. Haciéndola empezar por una luna creciente, Después, siendo por la menguante, Para finalizar con la luna llena, para mostrar estos ciclos, ¿no? Pero con la llegada de los Zulong, ya usar estos ciclos de la luna para medir el tiempo de One Piece quedó un poco obsoleto. Pero sin duda era muy interesante. También hay que hacer hincapié en los comentarios de Queen hacia Sanji sobre su habilidad de incendiar sus piernas. Es, creo, la primera vez que alguien se cuestiona cómo funciona el Diablo Jamble de Sanji. Todos lo dábamos presentado en pro de ver al enemigo en turno en el suelo, Pero sí, 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 creo que lo atribuíamos al hecho de que Sanji daba vueltas desmedidas sobre el suelo con sus piernas para sobrecalentarlas. Pero luego del Time Skip, las vueltas ya no fueron necesarias. Y entonces es cuando recordamos que todos sus ataques están estrechamente relacionados con el fuego. No solo el Diablo Jamble, pero también el usado en la isla Gyojin, este ataque llamado Hell Memories. Y aún más sorprendente, ¿recuerdan esta escena antes del Time Skip? Al activar su pasión de proteger a Nami y Robin de Absalom y sus perversidades, Oda nos dibuja a Sanji completamente envuelto en fuego. Y no solo eso, sino que también sus diálogos, sus textos, están envueltos en fuego. Bien, bien, y leemos todas estas ideas. Volvamos a Queen. Él dice que ningún humano ordinario puede crear fuego con su propio cuerpo. Que seguro que las modificaciones del Yerma sí están presentes en el cuerpo de Sanji. Pero nos dice esto justo después de estar hablando de King y su raza. Estos diálogos no dan mucho espacio para otra deducción. Posiblemente Oda esté jugando con nuestras cabezas. Pero, ¿y si Sanji tiene genes de los Lunarian como parte de los experimentos de George? Puede ser que Sanji no haya desarrollado o al menos mostrado ninguna señal de desarrollo de sus habilidades sobrehumanas cuando era un niño. Pero ciertamente ahora es un hombre sobrehumano. Vamos, Sanji puede volar. Y con este otro diálogo del capítulo en donde Sanji le confiesa a Zoro que desde que usó el traje del Yerma se ha estado sintiendo raro. Pero posiblemente sea que el traje haya hecho un tipo de clic definitivo en los genes en el ADN de Sanji. Haciendo que todas estas modificaciones genéticas florezcan ahora en su cuerpo de adulto. En resumen, Sanji con genes de los Lunarian es una posibilidad. Pues sabemos como Josh tiene acceso a la cima de la Red Line con sus reinos de caracolas babosas gigantes que lo pueden escalar fácilmente. Tal vez en uno de estos viajes se encontró un fósil o algo que le permitiera coleccionar esos genes e inyectárselos a Zora, la madre de Sanji. Y así tener sus propios chicos superpoderosos. Bien Akamas, si este video les gustó y no pueden esperar por el siguiente, suscríbanse para asegurarles su dosis semanal de One Piece a su teléfono. Activen la campanita de notificaciones, denle like y escriban en los comentarios sus propias teorías. Nos vemos en el siguiente video, aquí en North D Blue.